A mí me llaman Yauyos Representando a la provincia de Yauyos Y cantándole al Perú Betty Fernández, la inolvidable Celebra su aniversario y cumpleaños Feliz aniversario Sábado 24 de octubre Local, pista central, entrada Villa El Salvador Flor Pileña Los chicos de la nueva Katy Marín Chicas inolvidables Lor de Huaraz Y el gringo Car Duo Gutiérrez, ricos de la cumbia Estampas con Barzas, platos típicos Sábado 24 de octubre En la pista central Será inolvidable No faltes